Las medallas nacionales aún no llegan para Tlaxcala. A más de 10 días de haber arrancado Olimpiada Nacional 2015 con sede en Nuevo León, las preseas de oro, plata y bronce se resisten para los selectivos tlaxcaltecas. Tiro con arco, luchas asociadas, hockey y triatlón son algunas disciplinas que han iniciado con su participación, teniendo presencia de los atletas de Chicoténcatl que aún no logran conseguir un lugar en el podio. El responsable del área de Olimpiada Nacional del Instituto del Deporte del Estado, Hipólito Pérez Águila, nos da su balance sobre la participación de los tlaxcaltecas en esta justa. Pues sí, mira, desgraciadamente el nivel ha estado creciendo para todos los estados. Tuvimos la participación de tiro con arco, bueno, no se llegó a nada, pero pues yo creo que deja una gran satisfacción para los chicos. De igual forma tuvimos lo que fue luchas asociadas, que bueno, pues también no se concreta nada, pero yo creo que es un buen parámetro para nosotros para ver que nuestro deporte también está creciendo, no se llega a una medalla, pero bueno, yo creo que son buenos resultados quedar ahí dentro de los primeros 10 lugares, pues eso nos ayude y nos amplia el panorama que bueno, para el próximo año con más trabajo se puede concretar alguna medalla. Sobre las expectativas que vienen para la entidad dentro de la justa, Pérez Águila no descartó que en los próximos días la entidad pueda sumar sus primeras medallas a su cuenta particular. Sí, bueno, realmente como todos ya lo saben que es el atletismo y el boxeo quien dan a lo mejor la cara por el estado y quien dan las medallas, bueno, pues ellos han tenido una buena preparación tanto de atletismo como boxeo, donde esperemos que vengan ahí las medallas para Tlaxcala. El responsable del área del IDET consideró que estar en los primeros lugares de Olimpiada y asegurar una presea depende de la determinación y el carácter del propio atleta. Pues yo creo que depende del trabajo, ¿no?, de la decisión de los deportistas, ya que bueno, muchos como están estudiando, muchos ya en prepa, entonces es ahí donde se pierde la continuidad del entrenamiento. Si en cambio, bueno, pues yo los invito y que reflexionen y que hagan un esfuerzo, que son buenos deportistas, pueden ser buenos estudiantes, porque bueno, ya se están dando cuenta que las posibilidades las tienen, ya nada más ellos que tengan la determinación para poder estar dentro de los primeros tres lugares. La participación para los tlaxcaltecas continúa y en esta semana entrará en acción el hockey categoría sub-13, ajedrez y gimnasia de trampolín.